Ya no te necesito, puedes marcharte, ya no te perteneces Ya que volviste, ya no te necesito, puedes marcharte, ya no te perteneces Filmaciones A1 Siempre filmando los mejores momentos Amor volviste, ya no te necesito, puedes marcharte, ya no te perteneces Eso, eso, eso Amor volviste, ya no te perteneces Cariño verdaderamente Amor volviste 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 Cariño verdaderamente Amor volviste Thormani verdaderamente Amor Volumbre y Amor 5 Brasil. Vamos a pedir a todos los amigos a él, por favor. Ahora ya estoy feliz. La vida para la llame de este. Y como vos, amiguitos, ¡está arriba! Bienvenidas, chicas. La vida para la llame de este. Bienvenida, como quisiera tomar. Orlano Soto Cabello, siempre por Yurasiacán Emma Luciano Travesaño Mire Luz Celeste Mire Lampito, Ay Lampo, tú nomás sabes mi dolor, el dolor que yo encomendo, aquí dentro de mi pecho. Mire Lampito, Ay Lampo, tú nomás sabes mi dolor, el dolor que yo encomendo, aquí dentro de mi pecho. A ver chicas solteras, arriba los vasos, arriba los vasos. Ay, 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 hay que brindar, hay que brindar. Abajo las penas. Hace un año que no tomo, que sabor tendrá la cerveza. Y adentro, al centro de la casa, muévanlo como hace 20 años no moría. Mi gente hermosa de Huancayo, de Contrasalme. Bienvenida, bienvenidos. Estamos amigos, mi gente, de todo el Perú que va llegando a esta linda fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de las Mercedes. Cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. Cántalo. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada. A sus manos en papel me lloran hipocritamente Diciendo a vos y a vos que me amaste Sinceramente, la gente que te va a acompañar Cuando me encuentre, contratando, cancelando Y bien pagando Y mis amigos de Puno estarán presentes ese día Ay, 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 desde Lampa Salvarás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a vos y a vos que me amaste Diciendo a vos y a vos que me amaste ¡Suscríbete al canal! 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 Toquilla, chauyawas, 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 chauyawas. Chauyawas, chauyawas, chauyawas. Parece que las mujeres ya no pueden. Vamos bien por atrás. Ahora, ahora, a ver. Chauyawas, chauyawas. Eso, dale, duro. Chauyawas, chauyawas. Sergil, chauyawas. Chauyawas. ¡Vamos, manita Vicky! ¿Cómo se va en la visita de Lampa? ¡Gánale, gánale, 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 gánale! ¡Vamos, unita más! ¡Unita más! ¡Moyen los aplausos! ¡Vengan sin las palmas! A nombre de nuestros queridos mayores, queremos saludar a los padrinos de nuestros dios. Bueno, bienvenidos de esta manera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! En 2025, nuestros mayordomos se suman a toda la familia. ¡Están invitados todos, todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están invitados! ¡Feliz cumpleaños de la fiesta de los hermanos príncipes! ¡Vamos, casitos, los churros! ¡Feliz cumpleaños, Aurelia! ¡Vamos, as 화장aba por algo legendario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, casitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de los cristiano! ¡Feliz cumpleaños de su juicio enbooks! ¡Feliz cumpleaños de su juicio en la formsonda! ¡Feliz cumpleaños de su juicio en la torre de los barcos decين censuros! La brilla hermosa en Lampa, Juliaca, y la hermosa en Sur. ¡Así, así! ¡Así, así! Y nuestros amigos de afirmaciones A1, A1 los pone a gozar, A1 los pone a bailar, A1 lo alegra en esta tarde. ¡A1, A1! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡A1! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡A1! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una bailadita, una gozadita, una movidita como noche! ¡Chas, chas, chas, chas! ¡A mi namorado! ¡Vamos a otra noche! Oye, familia Alvarado Torres desde Colquijirca, mi amigo, mis amigos, bailando, bailando, gozando. Saúl, el escalante de Paulino, Ana, Alvarado Torres. ¿Qué te pasa, corazón, esa parejita bailando, gozando? Los futuros espacios. Eso, 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 eso. ¡A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo! ¡A uno, a uno, para ti, para mí, para el mundo! No, 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 no. Que bonito gozando, disfrutando de la vida A ver la familia Para atrás, para atrás Para atrás, más atrás Para atrás, para atrás Dale por atrás Es así Siempre adelante como el elefante En qué momento En qué momento Me he enamorado Precisamente Vamos a echarle y comando En qué momento Me he conocido En qué momento En qué momento Me he enamorado Para llevar la vida Que ha perdido En qué momento Me he enamorado Precisamente De ti toda vida Eres tan falsa Y mentirosa Cara de chaufa Con carita de antes Cara de chaufa Ay, ay, ay En qué momento Me he enamorado En qué momento Me he ilusionado En qué momento Compadre Ay, ay, ay Ya no seplo Me he enamorado Me he enamorado Para llevar la vida Eres tan falsa Y mentirosa Cara de chaufa Con carita de antes Y mentirosa Y mentirosa Bienvenido Bienvenido Con carita de antes Con carita de antes Y mentirosa Y mentirosa Es fácil Y mentirosa 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 Y se me resbala, y critica, y se me resbala Habla de mí, y se me resbala Habla de mí, y se me resbala, y critica, y se me resbala Que te envidia, o sea que solo jode Habla de mí, y se me resbala, y critica, y se me resbala Ay, 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 ya llegamos a la casa de los mamantes Bueno, mis amigos, de esta manera, pues, después de haber transmitido más de tres horas y media interrumpida Vamos a pasar, vamos a visitar el documental barzo Qué bonito, ahí está Ahí están nuestros tarmeños, que han preparado, a ver, de ingreso, de ingreso Ahí está una papa nativa Con su requesón grueso, con su papa no huancaina, ¿no, Métro? Claro que sí, ahí está cocinado por dos manos solteros No, solteritos ¿Casado, usado, maltratado? Maltratado Ay, es que está hablando usted, señor Papá, ahora sí, vamos a, por favor, acompáñame a mover la olla, papá Para ver si has hecho quemar, o no has hecho quemar Ah, a ver, vamos a ver esa olla gigante, mis amigos Prevena olla Ay, dale ojito, papá Ahora sí, papá A ver, ¿qué habrás preparado? Ese es el mondoguito, mondongo Mondongo, mondongo A ver, muévelo, muévelo como anoche Ay, dame ojito, papá Ah Ya Yo he visto que has empezado a las ocho de la noche, ¿no? Sí, papá, toda la noche hay que vivir Toda la noche, caramba O te has dormido como el cocinero viejo Ay, 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 más que el viejo Haciendo la sopa se ha dormido, creo que Por supuesto, pues, tengas los viejos, por ser, no me voy a dejar hacer la sopa Claro que sí, qué bonito Desde la perla de los Andes, Tarma, mis amigos Y por acá, muéstranos, papito, un favor más Muéstranos por acá, qué es lo que has cocinado Cuántas vicuñas has sacrificado, a ver Ay, como 800 platos de asadito de vicuña 800 platos de asadito de vicuña, mis amigos Yo voy a chaplar, me voy a meter la mano acá, acá, acá Ay, caramba, ay, caramba Sin que nadie me ve No me vayan ver ustedes también los que están viendo en el internet, ¿eh? No, no, tapen sus ojos que me voy a robar una carne Ah, qué rico, ¿eh? Y la papita, la papita, sobre todo esta papita Yo me voy a agarrar, ¿eh? Yo sí soy conchudo, ¿no? Porque para el hambre no hay perdón Ah, ah, qué rica papita por vida Vamos a degustar, ¿eh? Qué rico 800 platos promedio de asado de vicuña, mis amigos Qué deliciosos, qué deliciosos, ¿eh? Esto me recuerda a una comida allá en Italia Cuando fuimos allá en Italia, ¿no? Con mis hijados Jack y Miriam Que me llevaron a un restaurante, ¿no? De una comida muy sabrosísima, hecha de venado ¿no? Carne de venado, por mí, era muy sabrosísima La familia que estaba compartiendo Este suculento de entrada Esta es la entrada, nada más, ¿eh? De ahí se viene la sopita de... Se viene la sopa y luego el segundo Tenemos para dos horas de almuerzo Así es que vamos a disfrutar Vamos a gozar de este rico y sabroso Apetitioso papa la huancaína Y ya han sacado, ahí está, mis amigos Vemos, ahí está Había cuatro vicuñas Pero ya una vicuña ya vamos a almorzar en este día Una vicuña ya está en la olla Nos falta comer dos vicuñas más No hay vicuña, ya he visto Nos ayudó a matar ayer Hemos ayudado a matar ayer Desde ayer nosotros estamos desde temprano No, has visto mal No, era vicuña, era marrón Yo he visto marrón, marrón Marrón peruanito Peruanito marrón era, ya he visto Claro que sí Degustando, degustando Hablando de vicuña ¿Qué tal está el huevo, mamá? Está rico el huevo Huevo de perdiz ¿Me pueden dar un huevo entero? ¿Me pueden dar un huevo entero? ¿A ti mamá te gusta la crema o el huevo? El huevo El huevo Ay, 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 qué razón de razón Las chicas solteras Quiero mi huevo Quiero mi huevo Quiero mi huevo Sí, toma tu huevo ya Ahí está ¿Por qué se esconden chicas solteras? A ver, caramba, ahí está Ah, bueno Vamos a compartir Vamos a compartir Está ayudando a todos los A toda la familia El suculento La suculenta entrada Entravista Buen provecho, buen provecho Linda familia El día de hoy degustando Este rico potaje Ahí está un venado soltero ¿No? Ahí está Un triste a uno Un triste a uno No, eso sí sería pellejo nomás Buena, Elena Buen provecho, buen provecho familia Buen provecho papá, buen provecho ¿Así se come el puno o no papá? No, no Muy bueno, rico Riquísimo Riquísimo ¿Y el puno cuál es la comida favorita? Cajacho a salsa Cajacho a salsa Esa es su pastel El de cederno, ¿no? Su pastel es de paja Mmm, muy grande Sí, muy bien Buen provecho mamá Buen provecho Toda la familia degustando Este riquísimo Almuerzo ¿Qué tal está el venado, señorita? ¿Está rico? Está rico, ¿no? Ahí está toda la familia Compartiendo pues este suculento almuerzo En la hermosa tierra de Yurajuanca Claro que sí Ahí está, ahí está Chateando con el El vecino, chateando con el vecino Con Huancayo, ¿no? Prueba, prueba el venado, ¿cómo está? Mi vida Está rico el venado ¿Está bien? Está bien Cuarto venado, ¿qué vamos a perder estos días? ¿No? Caramba Un provecho Un provecho Un provecho toda la familia Día de Riquis Está rico el venado Está muy rico el venado Muy delicioso Está muy delicioso el venado Y por acá dos chicas solteras están probando Pero prueben el cuartel ¿Será venado o vicuña? A ver Alpaca Alpaca y pues por acá también ya están degustando este rico almuerzo buen provecho buen provecho a toda la familia quienes nos acompañan en este día especial día de fiesta, día de nuestra madre que tal chicas como está el venado está rico el venado soltero no se deja, no se deja se deja comer las chicas comen carne de día carne de noche un saco con hueso bueno ahí están nuestros tunaniteros enamorados también degustando este sabrosísimo almuerzo un provecho papá ahí ya está está como el zorro viendo nomás creo ya usted con la mirada no se ve con el zorro viejo ya creo mira papá tienes que comer todo en vida las chicas se cambian mira carne de día carne de noche todo ya carne mucho carne claro que sí bueno ahí estamos compartiendo este rico y suculento almuerzo los maestros están moviendo la mano rápidamente ahí está y agradecer a todos los que están sirviendo pues no sirviendo no claro que sí toda la familia presente acá compartiendo este rico almuerzo buen provecho buen provecho mamita buen provecho señorita ahí está toda la familia presente el día de hoy qué tal está el venado señorita está rico el venado dice ahí venado soltero por si acaso ganado soltero con su sopa de llanabico la sopa era de llanabico o no mamá motte con llanabico pues ya he visto ya he visto claro que sí volvemos sin 멈pe y seguimos seguimos como rotamos sí para toda la gente que un día que nos está acompañando creo que hacer que están piezas con nosotros provecho aprovecho provecho para la gente que ahora que nos está por allá ¿no? no, no, no paro ¿por qué? Next 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 Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. tais ¡Gracias! Es momento de hacer bailar a toda la familia En especial a nuestro gran mayordomo Diego Palacín Rivera Y Juliana Gora ¿Y cómo baila? ¡Eso, eso, eso! ¡Y esa vueltecita, Diego! ¡Vamos, Mila! Los años pasarán Los días pasarán Pero estos recuerdos jamás, jamás, Mila Y tomo goza la familia Palacín ¡Eso, eso! ¡Y esa vueltecita, mi hermano! Acaba de resucitar Después de un mal aire ¡Wow! Le ha agarrado mal aire a mi amigo ¡Eso! ¡Familia Mesa Silvestre! ¡Salve, salve, salve! ¡Eso, sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Las palmas, señores! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque la vida es única Hoy estamos aquí, mañana Hoy estamos aquí donde sale concesión ¡Ahí está! ¡Donde estaremos! ¡Qué hermosa manera de bailar, señores! ¡Arriba la alegría! ¡Qué hermosa manera de bailar, señores! ¿Qué haces con los videos si sabes que soy menor de tarde? ¡Eso! ¡Vaya, vaya familia! ¡Mira! ¡Muchísima! 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 ¡Y cómo se va! ¡Ya con sentimiento! ¡Vaya colleague se pone a seguir Jason! Pasan racito! ¡Eso! 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 ¡Euro! No importa, después del gusto que venga, el memorándum, después del baile que venga, la sanción administrativa. Vamos, señores, señores. ¡Eso, eso! ¡Basta la vida, Illy! ¡Basta antes que la vida se bosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baste, señoras y señores! ¡Basta más! ¡Ay, ay, ay! ¡Muerte los aplausos! ¡Basta más la palma, señores! ¡Hemos un tarde! ¡ anymore! ¡Muerte los aplausos! ¡Muerte los aplausos! Bueno, la promoción Vitágoras de 25, 25, 25, 25. ¡Nuestro padre y nuestro padre! ¡Ah, la, la! ¡Una viva chulo! 10 barriles de cerveza de todos los amigos de toda la familia que bonito así es a ver, a ver bañales, bañales como noche por favor ahí está nuestro padrino 2025 de la promoción vamos con esa viva ahí está el cariño y han traído creo que su remozadito de agua de cuya cuya un vomito de calzón tal vez ahí están las mamás ahí están los nuestros llegando el cariño que viene llegando de parte de la familia de parte de los amigos ¿qué colegio? ahí están las mamás del colegio Pitágoras ahí están hermosa tarde salud, salud, salud vamos a hacer un brindis a ver mi esposa se acabó ya es perfecto lo preparamos entonces señoras y señores se preparan los chicos a las chicas ahora sí señores ahora sí con todos los padres de familia de la institución a ver, a ver, familia arriba y arriba los vasos por el padrino abajo las tristezas al centro acá muévanlo por la noche o sea que ya no se mueven a ver, a ver, a ver, a ver salud, salud salud, salud salud, salud salud, salud salud, salud por eso decimos las chicas hasta los 30 gracias sírvanse un poquito más acá un poquito más acá vamos a hacer a la gente llegar por favor gracias muy buenas tardes hola, hola Miriam del Perú hola, tiquita buenas tardes buenas tardes y la guapa reciban lo más porque los saludos de una amiga más para ustedes Miriam del Perú hoy día estamos por nuestra virgencita y a cargo de nuestros mayordomos 2014 para ti hermano tío para sí y para mi tío y a mi tío vamos a brindar y vamos a disfrutar que la tipe suena sí o no el día que nos bailamos que nos vamos a llevar solamente lo que hemos bailado y lo que hemos disfrutado ¿sí? Lleguito por favor acércate al escenario quiero entregarte junto a mi Julianita linda el presente de tu comadre Rudy no está físicamente con razones de trabajo pero quiero hacerse presente contigo acá lo hemos traído caliente porque si no se fría ahí está calientito el presente claro pues para nuestros mayordomos 2024 que pase entonces al escenario Diego Parací Riguera y esposa Juliana Dora Toribio para recibir este presente por supuesto adelante ¿dónde está filmaciones a uno? ahí está vamos a hacerle presente de parte de tu comadre Ruth no está acá pero te ha querido hacer llegar tu presente Diego ahí está perdíen los aplausos damas y caballeros ahora sí vamos a bailar y vamos a disfrutar una tercerita más por favor de parte la comadre Pipo como ustedes alante lo damos eso y amigos los chinitos vamos a bailar y vamos a disfrutar eso ¿dónde están las cervecitas? ¿dónde está la familia de Lampapuno? arriba la familia ¿dónde están las lunes? claro que sí vamos a bailar y vamos a disfrutar porque díme si aquí ya están cansados están cansados de llorar y sufrir toda una vida indicaciones a uno con nosotros Miriam Miriam del Perú vamos a cantar ahora yo la aguanto ahora es cuando vamos a cantar y sufrir hasta la próxima vamos a cantar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La palabra hoy La palabra hoy Que en mi diccionario No existe la palabra hoy ¡Lo cantamos! Porque no sé se perder Te pudo que se perder Si ya te he perdido No importa, no importa Porque no sé se perder Te pudo que se perder Si ya te he perdido No importa, no importa Si no hay, no puede ser De la época suje de ida y no de vuelta ¡Ándale, ándale! ¡Me río la cervecita! ¡Eso! ¡Te pudo que no es mi amor Que en mi diccionario No existe la palabra hoy ¡¿Cómo dice?! ¡Te pudo que no es mi amor Que en mi diccionario No existe la palabra hoy Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay, ay. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, 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 ay. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, 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 ay. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, 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 ay. Para mí ya estaban dando los varones, ah. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay, ay. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay, ay. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay, ay. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay, ay. No olvido, no olvido, no olvido. No olvido, no olvido. No olvido, no olvido. No olvido, no olvido, no olvido, no olvido. No olvido, no olvido, no olvido. No olvido, no olvido, no olvido, no olvido. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay. O no olvido, no olvido, no olvido, no olvido. Y la mano arriba, cuando se está tomando, ay, ay. Miampa, miampa. ¡Salud, salud! Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir en su vida. Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir en su vida. ¿Ya cómo dice? ¡Como acabamos! ¡Y arriba los vasos! ¿Dónde estás Germana Diego? Germana, ¡gora para la金秀! ¡Como dice! ¡Eso! ¡Borrancha! ¡Borrancha! ¡Pestina! ¡Pero con tijineros! ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuáles los aplausos para Miriam del Perú! ¡Muchas gracias Miriam del Perú! ¿Dónde están las palmas? ¡Yurahuanca! ¡Ay, ay, ay! ¡Yurahuanca! 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 ¡Buenas tardes! ¡Arriba! ¡Yurahuanca! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Es un honor de poder compartir esta festividad patronal como dos de mañana para poder finalizar esta festividad que hemos preparado con mi esposa esfuerzo, trabajo y sobre todo bastante, bastante dedicación. Hoy mis canciones quiero rendir homenaje a mi querido padre. Yo sé que no lo tengo a mi lado físicamente, pero en mi corazón siempre mi padre estará presente. Para él esta canción. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Diego Lente no se canta! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me estoy vigiando esta negra, vigiando esta negra Rania, 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 hoy cante de los tíos ángelas Te vas a la tira Y lo cantamos a la de mundo, eh ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, 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 no te vives con ella ¿Pero por qué? Porque no vale la pena rechazar ni siquiera un momento Rania, rania, ¿dónde estás? No, 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 no te vives con ella ¿Pero por qué, Riano? Porque no vale la pena rechazar ni siquiera un momento Rania, rania, rania Porque no, 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 no No, 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 no Rania, 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 rania Porque no vale la pena rechazar ni siquiera un momento ¡Ale, ale, ale, ale! Para mismo etrange para escenario para poder espalte ¡Venganse para acá! ¡No, no, no meian Jegaron en un tronco! ¡Pero por qué Anita! Porque esa valida pena de tu tentar nada de su vida ¡Andy este yame chemical! ¡Anita ya mismo, escucha! ¡No, no, no! ¡No meian Jegaron en un tronco! ¡Pero por qué! ¡Suscríbete! 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 ¡Un patino para la Chabere! ¡Un patino para la Chabere! ¡Un patino para la Chabere! ¡Un patino para la Chabere!